El pasado sábado 9 de julio de 2022, aproximadamente a las 11 de la mañana, fue vista por última vez Jessica Yadira Narváez de Imbaquingo en el Cantón Ibarra. El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida la noche del martes 12 de julio de 2022 en el inmueble donde se reportó habría ingresado el fin de semana. Tuvimos un evento familiar y se retiró a su domicilio con el conviviente, ella, su hijo y el señor, posteriormente se desapareció y no hemos sabido absolutamente nada hasta el día de hoy. Ella no es una mala mamá, es una mamá muy protectora. Stalin Quiroz refiere la ubicación donde fue encontrado el cuerpo de su familiar. Está presentada la fiscalía de la DINACED, ya están al tanto del caso, fue en Los Aleros y Manuel Espejo, en el barrio 10 de agosto. Antes del fatal desenlace, la víctima habría expresado su voluntad de terminar la relación con la persona que convivía. Sí, por supuesto, ella decía que lo quería dejar porque no estaba pasando bien con el señor, que el señor era muy celoso y muy posesivo, demasiado. Con imágenes de Edwin Mafla para TVN Canal, Edwin Solano.